necesitas eliminar mucha grasa deseas perder mucho peso de manera rápida y eficaz has intentado todo y nada te ha funcionado pues lo que tienes que hacer es depurar tu hígado vas a necesitar una taza o un puñado de perejil una rama o un tallo de apio un tomate o jitomate si es muy pequeño vas a utilizar dos una remolacha o betabel cruda o cocida lo vamos a licuar con una taza de agua durante dos minutos que quede bien triturado nuestro batido y estaría listo para servir este batido lo van a tomar durante siete días seguidos inclusive pueden prolongarlo hasta un mes en ayunas también lo pueden tomar en lugar de la cena si necesitas perder más de 20 kilos te aconsejo que consumas los purés depurativos que tengo en mi página